La vida te enseña, te enseña mil cosas Pero es un maestro a veces muy cruel Bonitos los tiempos de cuando era niño Trabajo de campo, en la sierra me crié Fuimos dos hermanos, yo nunca me olvido De Lupe Fernando y del doctor Abel Recuerdo esos tiempos, con ellos vividos Nací en cura de oro y también muy feliz Mis dos viejecitos me dieron ejemplo Y con sacrificio velaron por mí De Badira Muato y por esos ranchitos A buscar la vida tuve que salir De manera injusta, orden de captura Me libra el gobierno en el 2003 Y en un avioncito del Capimedina Llegué a Culiacán cuando me les pelé Cuadré mi defensa como licenciado Y por una llamada del bueno no hablé Matar a mi sobrino el mes de febrero Salí de los cabos por seguridad A cambiar de vientos y a seguir chambeando Empezar de nuevo en otra ciudad Pero me secuestran unos traicioneros Culpándome de algo que no hice jamás Por sesenta días estuve amarrado Pero San Judita es un santo fiel Porque con su ayuda herido y golpeado Logré despistarlos y me les jugué Tres noches y días pagué por el monte Ya casi muriéndome de hambre y de sed Por eso la vida es la escuela más cara Así como enseña te cobra también Gracias a mi compa o el número cinco Que me dio confianza y me hizo crecer Agradezco al mago mi fiel escudero Gracias por su apoyo Seguimos al cien Secuestran al mago mi hermano del alma Yo hice lo que pude y tenía que hacer Allá por los sitios Allá por los sitios nos dijo un pariente Y aunque sale caro podía responder Que su peso en oro valía el secuestrado Por eso el rescate se empezó a mover Buenas referencias tenían del peinado Por eso el padrino respondió por él Por un mes y medio estuvo amarrado Yo sé que hay bastante por qué agradecer Dicen que el cantante se quedó enojado Cantarle al oído Ya no iba a poder A los de los sitios También al padrino Para lo que ordenen Y manden también Lo que no te mata Te vuelve más fuerte Que gracias a ellos Seguimos de pie Me voy con mi reina También mis princesas Muy pronto nos vemos Por aquí otra vez Música